ciento noventa y siete años de independencia felicidades Bolivia Bolivia hoy mañana y siempre todos juntos como hermanos porque nuestro corazón está pintado de la tricolor rojo amarillo y verde aquí allá o donde te encuentres radio comercio ochenta y ocho punto uno FM la voz oficial de los trabajadores gremiales de la ciudad del alto te rinde homenaje la radio que se siente orgullosa de ser boliviana les desea felices fiestas patrias hermanos comerciantes Jailaya Bolivia gracias mi país por tener gente trabajadora en tus nueve departamentos ciento noventa y siete años de independencia gracias simplemente gracias Bolivia y y y y y y y